Hola, ¿cómo estás? Minor Show con Academia Vida Fabulosa. ¿Te gustaría saber cuándo el mundo volverá a empezar a girar? ¿Te gustaría saber cuándo vamos a poder viajar de nuevo y volver a la normalidad? Bueno, nadie tiene una bolita de cristal, pero siempre es de sabios escuchar cuando se reúnen la gente, las mentes más importantes del planeta, cuando tienes acceso a ciertos documentos, leerlos, interpretarlos y de ahí podemos ir sabiendo cómo van a salir las cosas, más o menos, más o menos. No nadie tiene una bolita de cristal. Y resulta que mi amiga Ivonne Scott me mandó un documento básicamente que habla de las predicciones que hace Deloitte respecto al COVID-19 y el regreso a la normalidad. Es un escenario del impacto económico esperado por esta pandemia de acuerdo a Deloitte, tomando en cuenta el aislamiento y las restricciones que según ellos van a continuar hasta finales del 2020. Ahora, este es un documento de los, tomando en cuenta las opiniones de los G20, o sea, los 20 países más poderosos del planeta, y para los países más subdesarrollados, los países que vienen atrás, probablemente dice el documento que se va a incrementar uno, dos, tres meses más. Tengan eso en consideración cuando les voy a hablar de este documento. ¿Quiénes son Deloitte? Deloitte básicamente brinda servicios de auditoría, impuestos, consultoría, riesgo empresarial y asesoría financiera con aproximadamente 312 mil empleados, 312 mil colaboradores, ¿verdad?, profesionales alrededor de todo el mundo. El año pasado, el año fiscal 2019, la red obtuvo un récord de 46.2 mil millones, 42 mil millones de ingresos agregados. A partir del 2017, Deloitte es la cuarta compañía privada más grande de los Estados Unidos, la cuarta compañía más grande de los Estados Unidos. Tienen más de 150 años de existir y están en 150 países y territorios alrededor del mundo. Y de nuevo brindan servicios de asesoría, consultoría, aseguramiento, impuestos, asuntos legales, de riesgo y financiero. Entonces, todas las compañías más poderosas del mundo en algún momento han tenido relación con Deloitte, si es que todas no la tienen en este momento. Entonces, ¿qué dice este documento de Deloitte-Arten? Ellos dicen que, de acuerdo a esto, de nuevo, las restricciones de viaje continuarán hasta finales del mes entrante. No hay duda para eso. En junio, junio, se van a iniciar viajes de primera necesidad. Comercio, clases y trabajo. Entonces, los colegios irán a volver. Eso estamos hablando de los países europeos, estadounidenses. Entonces, el comercio, las clases y el trabajo van a regresar. En agosto, medio del verano para nosotros aquí en el norte, va a haber turismo interno. Y en septiembre del 2020, en función de haber una mayor seguridad sanitaria y hospitalaria, se irán disminuyendo las restricciones sociales. O sea, hasta el final del verano, vamos a tener un verano muy solitario, muy diferente, porque no van a haber cabida a reuniones sociales hasta el final del verano. Eventos y conciertos para noviembre. Ya estamos hablando de que el año prácticamente está terminando. Noviembre del 2020 es cuando vamos a empezar a ver eventos y conciertos. Para aquellos de ustedes que están en el mundo musical, es importante. Para los que están en el turismo, en la industria del turismo, el turismo internacional se va a reactivar en diciembre del año 2020, donde el mundo tendrá, de nuevo, unas navidades muy álsteras, muy tristes, puesto que muchísima gente no va a poder viajar, visitar a sus familias. De nuevo, este escenario es previsto para los G20, es decir, el mundo desarrollado. Para los países emergentes, se prevé que sí cumplen con su capacidad sanitaria y hospitalaria. Sus proyecciones podrían ser uno o dos meses, dependiendo de cada país. Y es un reporte muy largo, muy grande. Voy a dejar para ustedes el link que me envió Ivonne para que ustedes mismos puedan chequear este documento. Es una información maravillosa, probablemente muy acertada. Cuando esta gente empieza a hacer predicciones, aunque estén errados muchas veces, solo porque ellos lo han dicho, eso es lo que empieza a pasar. Así que gracias por tenerme en sus casas. Solo quería compartir esta información que acaba de salir para que ustedes puedan ir haciendo planes si están en turismo, en el negocio de la música, si están en los diferentes tipos de negocios. Mi nombre es Maynard Schultz con Academia Vida Fabulosa y me encuentran en vidafabulosa.com, también en Twitter, en LinkedIn, en YouTube. Si le das un like al video de YouTube, te lo agradezco. Y lo mismo si haces en Facebook. Compartan este video para que vayamos poniendo luz y claridad en medio de esta oscuridad y de este mundo incierto en que estamos viviendo, para empezar a ver hacia el futuro. Un abrazo, Maynard Schultz con Academia Vida Fabulosa. Chao, chao.